Ya viene asomando el sol en la aurora Y estamos cantando la sal de la subidora Que suba, que suba, que suba la subidora En mi barrio cantan la sal de Regina Aurora Estamos cantando llenos de alegría Siempre entonando esta melodía Que suba, que suba, que suba la subidora En mi barrio cantan la sal de Regina Aurora Allá en la montaña caramba tengo mi bohío Dejando esta sal de siempre al amor mío Que suba, que suba, que suba la subidora En mi barrio cantan la sal de Regina Aurora En la serranía entre flores y testes Dejando esta sal de abrilita celeste Que suba, que suba, que suba la subidora En mi barrio cantan la sal de Regina Aurora Ya viene asomando el sol en la aurora Y estamos cantando la sal de la subidora Que suba, que suba, que suba la subidora En mi barrio cantan la sal de Regina Aurora Ya canta mi gallo caramba, va saliendo el sol Allá en la pradera canta Ruiseño Que suba, que suba, que suba la subidora En mi barrio cantan la sal de Regina Aurora Que suba, que suba, que suba, que suba la subidora Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.